Así es, estamos arrancando esta mañana con un operativo, vamos a hacer una revisión aquí en el centro de la ciudad. Pedestre, forma pedestre en cada uno de los locales para verificar que si se encuentren las medidas de seguridad establecidas. Y también vamos a tener un punto aquí afuera para revisar los vehículos y que las personas dentro de los vehículos sean el número establecido en los lineamientos y que pregan su cubrebocas. En el caso de la movilidad y demás, bueno, pues ustedes como municipio seguirán la instrucción de no lastimar al comerciante común, es decir, cierres y todo esto lo dejarán a gobernación estatal. Según ya se había comprometido el presidente municipal, vamos a continuar con el mismo criterio. El buen juez por su casa empieza, entonces iniciamos el operativo dentro de las instalaciones del ayuntamiento, de aquí del Palacio Municipal, verificando que cada uno de los empleados se encuentren usando, portando su cubrebocas y continuaremos sin afectar a la ciudadanía. Claro. Ya hoy vimos y conocimos de algunos casos, balnearios y demás. Bueno, como competencia todavía no les compete a ustedes el cierre o la revisión de estos establecimientos, o sí, o cuál es el estado. Así es, no contamos con facultades sancionatorias, tampoco tenemos intenciones de afectar a la ciudadanía, sin embargo, sí vamos a acudir a cada uno de los lugares y vamos a verificar que tengan las medidas de seguridad.